Mi nombre es Diego Pando, soy miembro del Consejo Asesor de Novagov y director de Novagov en Argentina. Cuando hace algo más de un año los fundadores de Novagov me invitaron a formar parte de este proyecto, primero como miembro del Consejo Asesor y luego como director de Novagov en el país, no lo dudé un segundo. No lo dudé un segundo no sólo porque conozco la calidad de profesionales que están detrás de Novagov, sino también porque soy un convencido de la necesidad de crear puentes entre el mundo académico y el mundo de la gestión pública. En este sentido Novagov es una plataforma tecnológica abierta, colaborativa, que permite intercambiar ideas a través de blogs, debates, grupos de discusión, Novawikis, Novatwits, para hacer frente a los desafíos cada vez más complejos y heterogéneos que enfrentan nuestras administraciones públicas en Liberoamérica. Así que nada, un feliz primer cumpleaños para Novagov y seguramente vamos a estar festejando muchos cumpleaños más porque lo mejor está por venir.